¡Hey! ¿Qué tal acá hay muchachos? Aquí King Ciro de YoSoyUnGamer.com Estamos aquí en Comic-Con, estamos aquí vacilando, pero yo creo que ustedes saben que yo soy un coleccionista de juegos y yo estaba aquí con Manuel y estábamos como que, ¿por qué no nos ponemos aquí a buscar los juegos más raros que podamos encontrar por todo Comic-Con? Y esa es la visión que tenemos para el día de hoy, ¡síganme! Bro, literalmente encontramos el Collector's Edition de Castlevania, Lord of the Shadows of PlayStation 3. Yo nunca había visto esto en mi vida. ¿Es un negocio personal? Por ahí también tenemos el Collector's Edition de Soul Calibur 5, bro. Este juego estaba... demente. Y para ti, que a ti te va a encantar. SmackDown, shut your mouth. Bueno, just bring it. Como estamos diciendo, todavía estamos buscando aquí un par de cositas rare, pero si hay una cosa rare que de verdad que no he visto un buen tiempo, es un Super Nintendo en su caja, bro. Viene hasta con Super Mario World, lo tenemos por aquí porque lo tiene hasta parcialmente abierto. Por supuesto, el Super Nintendo fue cuando Nintendo se movió de 8-bit a 16-bit. Y Super Mario World, pues por supuesto, sabemos que ahí fue donde vimos la introducción de Yoshi. Y desde aquel entonces, de verdad, nunca Mario ha sido igual de otra manera. Y muchos de Yoshi vimos morir durante ese videojuego. También aquí tienen un par de otros jueguitos por ahí. Por ejemplo, tienen Battletoads and Double Dragon en caja de Super Nintendo. Tienen Skies of Arcadia en GameCube. Tienen un par de juegos de Pokémon acá abajo. Perfect Dark Souls 64 y Final Fantasy III Super Nintendo. Wow, man, this is a pretty good find, man. Encontramos aquí un par de jueguitos que no he visto un buen tiempo. Tenemos la colección completa de Grand Theft Auto IV con las dos episodes de Liberty City. Aunque lo puedes conseguirlo a un precio accesible, no es uno que por lo menos yo he visto recientemente. Lo mismo, man, la colección de Jack & Dexter, que viene con Jack & Dexter 1, 2 y 3. Y la colección de Sly Cooper de 1, 2 y 3. Que esto salió literalmente antes de que sacaran el cuarto juego que salió para PlayStation 3. Bueno, yo no he visto esto en años. El Collector's Edition de Liberty Sonic 4, Guns of the Patriots. Yo no he visto esto en años. Jaguar, Atari Jaguar, man. Wow. Y eso ha sido todo lo que he encontrado por el día de hoy aquí en Comic-Con. He encontrado varios juegos extraños desde Zeno Saga, Skies of Arcadia, Marvel vs. Capcom 2, Hello, Man. Vimos cosas espectaculares aquí que yo jamás me hubiese pensado ver. Vimos hasta un Super Nintendo en caja, bro. What the hell is that? Yo no me esperaba ver eso ahí. Vimos juegos de Atari Jaguar. ¿Qué más nos vimos por aquí? Pero lo importante es, ¿qué juegos raros tú tienes por ahí en tu colección que quieras compartir con nosotros? Déjalo en los comentarios abajo. Y por mí, King Zero. Hasta la próxima.